Es la hora del almuerzo y uno de los dos se queda sin sándwich. ¿Compartirán su comida con el compañero? ¿No puedes? No, todavía no. ¿Cuanto tú te vas a ir para más barrio? Sí, sí, sí. Venga, hasta luego. Ya, por así. ¿Quiero el estrés mía? No lo tengo. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada, joven. Quiero comer un camión. Ah, son para los dos. ¿Es un rosito? Un rosito. No, esta, esta. No, 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 no. La reacción inmediata de compartir y Mario rápidamente ha buscado la solución, prácticamente ha impuesto que él tenía que tener la mitad, lo cual está muy bien. ¡Guau! 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 Y este no tengo nada, es mío. ¡Guau! 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 El niño no cree que al hacer esto va a aparecer por magia el sándwich. Quizá lo que les pasa es que se quedan tan sorprendidos de que uno no tenga, es algo bastante insólito, que un reparto hecho por adultos sea tan injusto, tan desigual, que efectivamente hacen un comportamiento que es de bajo nivel cognitivo, que a veces los adultos lo podemos hacer, es volver a buscar las llaves, pero si acabo de ver que no están, pero vuelvo a abrir el cajón. O sea, yo creo que es más ese tipo de comportamiento. ¡Guau! ¡Guau! Se la ha puesto. Pero ahora se lo quita, la están jugando claro. Pero no la han dejado de comer... ¡Con gusto! Sí tengo plata, pero no tengo sangre. Muy precisa, sí. Cuando nosotros le decimos a los niños de tres años, de cuatro años, que lo que tienen que hacer es compartir y no lo hacen, no es porque no quieran compartir, lo que no entienden es porque lo tienen que hacer. Se encuentran en un momento de su desarrollo que es más egoísta, digamos, o más egocéntrico, en el que no les permite hacer esa acción. El mío no sale el sándwich. ¿Es el chocolate? Sí. Oh, yo no hago nada. Oh, no. Levanta el tuyo a ver de qué color es. Verde también. ¿Compartimos esto? Sí. En definitiva, la conducta de compartir tiene que ser el que se queda sin nada el que reclame. ¿Está rico el chocolate? Sí. Chocolate caca. ¿Ahora compartirá Tessa con Eric? Claro. ¿O Eric le dirá, compartimos? Claro. A ver si sale. No hay comida. No hay postre. Toca el gallón. Es mi comida. Suerte mi comida. Espera, 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 espera. Pero yo no es mi comida. ¿Por qué no tienes comida? ¿Y la tuya? No tenemos comida. ¿Tú sí? No. No. Yo no tengo comida. ¿Ves? No hay plata. Yo sí. Eso sí que es bastante raro, insólito. Que la otra se lo haya quitado, él se haya quedado tranquilo porque ha tardado en protestar. A veces dejan de lado su propio interés y muestran conductas altruistas, aunque su capacidad para entender al otro sea todavía limitada. ¿Yo no? Yo sí tengo. Ja, 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 ja. ¿Lo compartimos? Venga. ¿Lo puedo probar? Sí. A ver cuál era el pequeño, pero bueno. Yo no me esperaba que los niños que no tenían el sándwich tomaran esa actitud. Normalmente a esta edad, cuando un niño no consigue lo que quiere, siempre tiende a llorar, a tener una pataleta y a salirse con la suya. Pero ninguno de ellos llora, se lo toman, tan natural. Pero sí se buscan una estrategia para conseguir el sándwich del compañero, aunque sea un trozo, pero sin enfadarse. En cero, de Movistar Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!